Nosotros como pescadores artesanales hemos venido a ver esa inquietud que tenemos nosotros porque nosotros somos pescadores artesanales del día a día y nosotros estamos sin salir a pescar desde el momento que hubo del Bocantonga nos dieron la bandera por tres días de prevención, de ahí continuó la prevención de la bandera roja por esto de derramamiento que ha habido en las trampillas por la empresa Rexol. ¿La capitanía del puerto algún momento dio alerta de tsunami o solo oleajes anómalos? Bueno solamente hubo olas anómalos y pusieron la bandera de alerta. ¿Pero nunca se dio una alerta de tsunami? Al comienzo no, al comienzo cuando recién, porque nosotros llegamos, cuando pasó ese tema, cuando pasó el tema nosotros estábamos en el cementerio enterrando a mi amigo Juan Peñarán Valencia y nosotros cuando hemos llegado a ver este al puerto por casualidad porque yo ya iba a ir a mi casa y entonces llego y la chalana se lo estaba llevando la mar. Entonces habían varios amigos que comenzaron a apoyar a subir la chalana y ahí también yo me incluí porque estaban, mi chalana también se estaba llevando la mar. Entonces ahí ha sido donde que, de ahí ya comenzaron a, llegó el serenazo, llegó todo, a alertar a la gente que salgan de la mar o que este, que salgan, que salgan en ese momento, pero seguían algunos vallándose. Nosotros somos pescadores artesanales embarcados, que nosotros pescamos desde el puerto, Río Seco, pescamos también en la zona de Tomicaya. Ahora, la afectación, la afectación está siendo no solamente para nosotros los pescadores artesanales embarcados, sino también para los de orillas, los de orillas que son miembros, ¿qué miembros es cómo están pasando los canasteros? Que no pueden agarrar un pescado. Sería bueno que la señora alcaldesa tome cartas en este asunto, porque este asunto es bastante, este, dificultoso tanto para los pescadores como para el medio ambiente. Ustedes mismos ven, que a nosotros ahorita había una alerta que dice, tal vez, no salgamos a pescar durante cinco meses, ¿no? Durante por cinco meses y nosotros vivimos de día a día, ¿cómo vamos a hacer? A ustedes les han mandado una alerta. ¿Quién les ha mandado la alerta? ¿Ya? Que dijo, con su mente ahí, su mente, que de paro, que no se va a poder salir a trabajar, porque ahorita que sea de la contaminación, esa contaminación que hay ahorita de hidrocarburos, no pasa al momento, si no, siempre queda, vamos a verlas. Claro, obviamente que esto de la madera en la tercera tiene que ir un poco por el medio. Ahora, ¿cuánto tipo de minería? Pero también, acá, muy responsable también tiene que pronunciarse el gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, ya que nosotros nos encontramos dentro de la jurisdicción de la región Lima provincia. Bueno, en primer lugar, la marea, va llevando esa corriente del petróleo por afuera del torreón que han hecho ahorita de los cuatro chivos, por afuera, y está yendo, no sé, ese va a llegar, como decir, a Chancayí o algo así, por la parte afuera. Bueno, no llegaría en todo caso, al mismo puerto, a tratar de llevar unas mallas especiales para contener este avance de este petróleo derramado. Bueno, miren, una cosa es el petróleo, como decir, este petróleo es crudo, no es como el petróleo que bota una embarcación, porque la embarcación es un petróleo ya refinado, que va encima, como una capa, esa no, si usted mismo va, se hace como una espuma, ¿no? Y ahora no sé cómo lo podrán hacer, como usted dice, ya dice, depende de la ciencia, ¿no?, que la hagan ellos, porque ojalá que no llegue al puerto como debe ser, porque nosotros, como pescadores artesanales, estamos perjudicados ahorita. Ustedes, como pescadores artesanales, ¿cómo se siente luego de esta destrucción ecológica, ¿no?, que se ha dado en los últimos días en la refinería La Pampilla, en el distrito de Ventanilla? Sí, estamos perjudicados unos otros pescadores antiguos, y tamales, un petróleo, eso que cayó a la mano, contamina bastante la playa, todos. Ahora, ahora hay información que ustedes se quedarían sin trabajar por lo menos tres a cuatro meses, ¿qué acciones van a tomar ante esto? Nosotros estamos en pescarnos, en otro trabajo, en los pescadores, en los pescadores, en los pescadores. Ok, muchas gracias. ¿Algo que tendrían que decir las autoridades? Sí, en el distrito de la limpieza y que nos apoyan a nosotros que somos los pescadores. Lo más perjudicados, definitivamente. Todos los pescadores, con varios, los compañeros son los pescadores. Ok, ok, muchas gracias. Nosotros somos pescadores artesanales y nos está afectando en arte esta cosa. Ahorita nosotros somos los pescadores del día a día. La mayoría de nuestros compañeros han salido a pescar y han ido y han venido vacíos. Nosotros nomás no. En Ancón y los pinteros también igualitos, las mismas cosas. ¿Usted nos podría confirmar si es que esta marea negra, este petróleo, ya llegó al distrito de Chancay, a las playas del distrito de Chancay o aún se mantiene acá en Aucayama, en la playa de Chacrimar? Ya llegó, ya pasó Chancay, ya estaba por el castillo. Ahorita ya nos están contando que por abajo del castillo ya llegó ya. Y al llegar al castillo va a llegar a Chancay, de ahí va a llegar a Chacrimar. Y ahí nos va a llegar a Chancay, va a llegar ahorita a Lobo. Ría seco. Y nos va a afectar inmensamente. Va a ser algo extremo esto. Ojalá que no llegue, ojalá que no llegue a algo extremo. Porque como llegue a algo extremo, toda esta gente ahorita va a ir a hablar con la municipalidad, a ver cómo nos puede sostener a nosotros. Porque en sí, en sí, estamos con bandera roja y la bandera roja ya tiene más de una semana. Y todavía dicen que hay para 10 días más. ¿Y qué van a llevar toda esta gente a su casa si nosotros vivimos de la pesca? Ahorita no hay cangrejo, no hay lisa, no hay nada. Nos ha afectado así a todos, así de a porrazos. Ni muy, muy, no hay nada para los pinteros. ¿Qué tendría que pedirle a los autoridades? Que nos bendicen como pescadores que somos nosotros para poder estar unos 10, 15 días tranquilos en la casa. Ya después de ver la problemática, la empresa Rexol tiene la responsabilidad de minimizar a nosotros, todos los pescadores, a todos, pinteros, bordeleros, por este afecto que ha pasado ahorita aquí en la playa. Ok, muchas gracias. ¿Alguna autoridad se ha acercado a ustedes? Nadie, 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 nadie. Ustedes como pescadores, ¿cuánto tiempo creen que esto...? Se ha pasado por lo menos 5 meses, ¿de qué hemos sabido nosotros? Digamos que esta temporada de verano y esta partida. Sí, sí, está partida. Aquí está el verano y aparte también si el caerjo de los pescadores de Ramos está contaminado, la gente se muere. Acá están reunidos no solamente pescadores de Chancay, si no vemos también pescadores del distrito de Ucayama. Sí, 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 como todos, todos somos compañeros de Ucayama. Todos se han unido. Todos, todos. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.